Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. Un gusto de volverles a saludar en este espacio brindado por The Food Tech. Para quienes no me conocen, soy Patricia Christensen, diseñadora gráfica publicitaria, técnica en envases y empaque, especializada en desarrollo de marcas, empaque y actualmente desempeñándome como presidenta del comité de capacitación de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Y hablando de packaging, eso es lo que quiero, ¿no? ¿Cómo podemos hablar a través del packaging? No hay una receta, creo que todo trata a través del conocimiento. Y decir por qué las inscripciones de un envase dicen mucho más que solo su contenido. Hoy justamente los envases son un canal perfecto de comunicación. A través de ellos las marcas se nos manifiestan, nos traen productos, nos brindan justamente experiencias. Y es eso lo que queremos lograr, construcción de experiencias para el consumidor que sean realmente gratificantes. Debemos de contarles una historia. Por eso es sumamente importante ese conocimiento con el consumidor, porque es el que va a tener la conexión, va a sentir la primera impresión y no solamente va a buscar ese producto que va a saciar su necesidad, sino él busca mucho más. La manera hoy actual de construcción de marcas a través del empaque es justamente generar, crear empaques que conozcan, que me traigan algo, generen un valor adicional. Cuanto más yo piense en el consumidor y mi desarrollo, tanto desde el producto como de mi envase, empaque, esté pensado en él, mi conexión va a ser más fuerte. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder medir ese grado de conexión y generar estas historias? Todo tiene que tener un sentido, como siempre digo. El trazar un grafismo, una línea, el apropiarme de ciertos elementos, siempre van a contar algo de mí. Todo tiene una razón de ser. No es que lo coloco porque es bonito o porque es feo o por tal o cual. No, o sea, sí es con un sentido. Y justamente es para construir dentro de la mente del consumidor una experiencia, una recordación. Nosotros cada vez que mencionamos alguna forma o algún color, se nos viene a la mente en automático alguna marca. Es esa asociación. Y para poder medir cuán grado de conexión yo tengo a través de mi empaque con mi consumidor, existen, o traemos aquí a la mesa, y es esto un poco más a lo que me quería enfocar, de indicadores que nos van a ayudar a identificar y medir los puntos débiles que yo tengo a través de mi envase, los puntos débiles de comunicación que yo tengo en mi envase. Y cada uno de estos indicadores va a recibir una valoración, los que me van a permitir de alguna manera construir justamente esas relaciones de pertenencia y de personalidad. Fundamentalmente son cinco y de los que un poquito quiero hablarles y dejarles así como para que tomen nota son la diferenciación, la relevancia, un valor, conexión y adaptabilidad. La diferenciación es que hoy realmente tenemos que hacernos property de elementos gráficos que realmente construyan una personalidad. Diferenciación es lo que nos va a permitir a nosotros destacarnos en el anaquel, destacarnos de una marca versus otra. Y justamente que más de poder apropiarnos de estos elementos nos va a facilitar no solamente la conexión con el consumidor, sino construir esa identidad de marca. Es preciso crear personalidad, ¿no? Es, como siempre mencionamos, un traje a medida. Relevancia. Justamente está claro que si la diferenciación no es relevante y acorde a lo que está esperando el consumidor, no nos van a ver. No va a pasar de insignificante y no va a tener ningún beneficio y ningún tipo de conexión. No nos van a ver. Lo que se espera es que de un producto en cierta categoría realmente sea algo, si yo traigo una diferenciación, sea relevante para ese producto y justamente diferencial y una mejora. Entonces, como siempre digo, ¿no? Yo a lo mejor estoy desarrollando un producto el cual ya existe en el mercado, pero tal vez tiene una mejora en la suavidad y de repente mi envase no está acorde o no me cuenta acerca de esa historia y ese beneficio. Y esto es un poco ese valor agregado que yo voy a traer, que es la tercera valoración o el tercer indicador para medir. Realmente siempre debemos de pensar justamente en que esa diferenciación sea relevante y traiga un valor, traiga una mejora, una innovación, algo que le facilite al consumidor, algo que le haga a él vivenciar esa experiencia y que realmente sea de valor y de construcción, que sea gratificante. Lo que buscamos es una relación a largo plazo. Eso es lo que se busca a través de, o lo que buscan las marcas a través de sus productos, a través de sus empaques, la conexión y relaciones a largo plazo. Por eso hablamos de una conexión, una conexión realmente fuerte, de profundidad. A eso se trata, como lo que generamos siempre, ¿no? No buscamos a corto plazo, buscamos a largo plazo y en esta oportunidad es vendernos y que nos vuelvan a comprar y que nos vuelvan a seguir y que sigan conectados con nosotros. Es determinante hoy en día tener ese conocimiento con el consumidor porque debemos conectar desde el lado emocional. Por eso hoy hablamos de empaques que conectan a través de la necesidad, pero el otro 50% es de la parte emocional. Y la adaptabilidad como quinto y último, que justamente es la flexibilidad. Parte de todo lo que creo que hemos estado viviendo ya en este último año y meses, es como entender al consumidor y sabernos adaptar y preparar envases que justamente se adecúen a sus necesidades, la sea en su momento de consumo, en su practicidad y básicamente mucho pasa en su momento de consumo, que justamente es entender, yo lo estoy usando en esta ocasión, yo tengo mis manos mojadas, no se me puede deslizar de mis manos o yo necesito una monoporción porque estoy fuera de mi casa. Es una flexibilidad, esa adaptabilidad es saber adecuarlo a diferentes formatos, por eso cuando generamos o creamos estos trajes únicos, debemos entender al portafolio de productos que trae una marca, porque eso nos va a permitir tener una mayor diversificación, diferenciación y alcance con más consumidores. Y todo esto de tener la claridad y una medición, justamente lo que nos va a permitir es tener una notoriedad en el punto de venta. Hoy un mercado que lo vemos totalmente atiborrado y saturado de ofertas, nosotros como demandantes, como consumidores, necesitamos saciarnos y conectar con ellos. Entonces hoy parte de lo que quería brindarles y espero que les sirva de utilidad es esto justamente, tener esta medición a nuestro alcance y pensar en el consumidor, a quién le voy a estar hablando porque finalmente es él el que me va a comprar y justamente empezar a generar identidad y hacer marcas fuertes y que me traen de alguna manera valor. Bien, en el próximo capítulo les sigo contando un poco más acerca de cómo podemos construir marcas duraderas a través de nuestros empaques. Nos vemos. Bye.